Muy buenas noches, mi gente. Esta es la guisita. La guisita te sigue, te sigue aquí, te sigue allá. Hoy pasé un día muy, muy terrible. Mi perrito está muy, muy delicado de salud. Tiene una obstrucción intestinal. Realmente, para mí es muy fuerte. Más fuerte es la cantidad de dinero que tenemos que sacar. Sí, se tiene que operar. Sumamente fuerte. Esperemos que mañana todo haya mejorado. Pero solamente le pasé para indicarle que por sugerencias de altos productores de YouTube, quieren que haga diversos tipos de videos. Pero aparentemente me estoy estancando en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero quiero que sepan algo. Mi 1-800-CRISY, que es la línea de prevención de suicidio, o sea, mi línea es 1-800-AMISTAD, mi línea es 1-800-AQUÍ ESTOY, sigue funcionando. A pesar de que pasé un día terrible, personas allegadas a mí, a Facebook, se han acercado mucho. No soy quien para dar consejos. No soy psicóloga, más he estudiado dos años de psicología en la universidad en Puerto Rico. No terminé porque tengo un doctorado que se llama Luis Rivera y un bachillerato que se llama J.D.D. y son casos interesantes en que a veces tú te transportas en algo que a ti te sucedió y que sí tienes la fuerza y la moral para poder hablar con esa persona y decirle si tú puedes seguir adelante, si tú puedes corregir estas cosas o vamos a hacerlas así o que tú crees, porque no todo es que yo te diga, que yo te diga no. ¿Qué tú crees? ¿Qué puedes hacer para llevar tu vida a otro nivel? ¿De ser más feliz en vez de estancarte aquí? Sí, realmente estoy bien contenta con lo que está pasando con el 1-800-CRIS y estoy aquí para ti. 1-800-AMIGA, estoy, escúchame, llámame. Ellos creen que me he estancado en esto, pero para mí está dando frutos. Lamentablemente, pues, no puedo decir nombres, no puedo decir qué es lo que pasa en sus vidas, ni qué es lo que yo les aconsejo, pero sí da frutos. Y sí puedo decir, tú puedes, ustedes pueden, y de vez en cuando vamos a tener esta charla, de vez en cuando, pero estoy aquí para ustedes. Hemos decidido, pues, cambiar el formato y ahora, pues, vamos a, una o dos veces a la semana vamos a salir. Vamos a salir a diferentes partes para que ustedes se entretengan en mi canal y tratar de mejorar esto por el bien de nosotros y de ustedes. Así que, este es la recita, te sigue, te sigue aquí, te sigue allá con Tete Enfermo. Suscríbanse a mi canal, toquen la campanita, dejen sus mensajes y síganme en las redes sociales de Instagram, TikTok, Twitter, bajo Carmen Láez. Los invito, que pasen buenas noches. Bye.